No inventes, no mames, ya viste hay un machete Vámonos güey, vente, vámonos Vámonos de aquí Hay unas mamadas, hay machetes, y quién sabe tanta mamada ahí Se los juro, se los juro Vámonos de aquí Y bueno aquí tenemos al director de la orquesta Rafa Rafa cuéntanos un poquito aquí sobre las cavernas Cuéntanos aquí sobre la historia, cómo va a estar la onda Cuéntame por aquí, qué show Bueno acabamos de subir el volcán Teutli Que son 2700 metros sobre el nivel del mar Estas cuevas son cuevas formadas por flujos de lavas Cuando el volcán hizo erupción hace como 5000 años Ajá Y pues bueno como está en zona urbana Pues está banalizado, tiene grafitis Por ahí en la que acabamos de ver hay algunos restos de estuco pero no son muy visibles por los grafitis Vamos a atravesar este túnel La curva mide como unos 80 metros de longitud No tienen ninguna salida al final Regretamos otra vez Está buenísimo Oye cuéntanos cada cuando haces estas salidas Pues invita a la banda para que te conozcan Ya te va a ser mundialmente famoso Ahorita estamos tratando de hacerlo todos los miércoles en la tarde noche Son recorridos que duran de dos horas y media a tres horas Y pues bueno si usted venir La página de Facebook es Montañismo Urbano Y pues son bienvenidos Y bueno en este momento vamos ingresando a una caverna Después de un rato ya llevamos algunos kilómetros recorridos Pues bueno vamos ahorita pasando con mucho cuidado Vemos por ahí una banda Por allá tenemos más gente pues caminando Ahí se ven Y pues bueno Ahorita voy a dejar de grabar porque si está muy peligroso Vean cómo está el piso Pero al rato les sigo diciendo cómo va a estar este rollo Seguimos aquí caminando y vamos a pasar como una especie de Nos tenemos que agachar como el ombligo por así decirles Voy a apagar a los para que se vean Se alcanza a apreciar Esta cañón Tenemos que agachar Y seguimos avanzando Seguimos avanzando Mira murciélago Es un ratón ahí Un ratón con alas Por ahí wey ¿Es una travesía o nos devolvemos? No, si ya están pasando Ya sabía yo que aquí se acabaron ¿Hasta ahí llegaron? Sí, 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 sí Sácame un ratón Va a ver Y bueno, seguimos aquí en la otra Estamos adentrándonos a la otra cueva Esta está más cabrona Este, aquí sí, literal Lástima que no venimos preparados con casco como debe de ser Guantes Bueno, así se ríen Pero si me vieran los Los demás grupos Que la neta No me voy a taguear Porque si no me van Pero Está chingón esto Este pedo Vean Pecho tierra No papi Pues la mochila Al pecho Si pasan Va Bueno, voy a tener que cortar Porque Bueno, a ver Vamos a ver si puedo Porque me toca pasar Me toca pasar A ver Ay chinga su madre A ver si puedo Arrastrarme Está cabrón este pedo Esto de grabar Y arrastrarte No está padre Y ahí vemos a los demás Que ahí vienen Oye, aquí la arena está buena Para una mascarilla Este es barro Barro, barro Del bueno No traigo una bolsa Para llevarme algo Ahí estoy No vente Si está cabrón esto Oh shit Se me apagó Bueno Cuanto lo siento Murió mi cámara Digo mi 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 lámpara Pero Ahí está Ya está Ya pasé Ya pasé Muy bueno Gracias Está cabrón este chavos Está muy cabrón Ya está mi lámpara Murió No sé qué le pasó Ahí está Ya Y vea Ya salimos Este es el término De la otra cueva Y para el fondo Pues continúa ¿Quién sabe Quien sabe hasta dónde voy Sale ¿Está muy profunda? Mucho Marcela Ok Bueno Por allá Y siguen ahí Llegando pecho tierra Toda la banda Vean Ahí viene Rafa El director De esta orquesta Y por allá Vienen todos Sus pupilos Atrás Está chingón esto Ya la cueva Sigue para allá Ya pasamos Y siguen Y siguen ¿Cuántos somos Ahorita Rafa? Ok Nos están diciendo Que entremos Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? ¿Ustedes no van a ir? Ya salimos Ah Esperamos que ¡Me quedé más! Bueno Entonces Entremos A París Chayotes No es lo que hago Por ustedes Vale madre Vayan nada más Pero bueno Entremos Está cabrón Está muy cabrón Entrar aquí Está muy reducido El espacio Ahí va la cueva Y vamos pasando Ahí van los compañeros Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¿Y yo? No Muy bien Gracias Pues Aquí sigo Aquí vamos Vamos No se ve la verdad No se ve Pero Ya se levantaron A compañero Está padre Este pedo Está muy padre Se los recomiendo Está venido a la aventura Con montañismo urbano Está muy chingón Porque Algo Un dato peculiar De Rafa Que les tengo que contar Siempre dice que son Tantos kilómetros Y la verdad Es que lo aumenta Como lo triple ¿No? Entonces Para que estén preparados Quien venga Y también siempre dice Que hay rutas marcadas Otras marcadas Es cierto Siempre se avienta Unas rutas Bien locochonas Hace cosas nuevas Pero se pone bueno esto Sigamos aquí Grabando la cueva Porque no se ve Ni más No se ve nada Y bueno Llegamos al fondo De la cueva Por allá Hay unos murciélagos Vamos a alumbrar A ver si alcanza A percibir Es el fondo Se ve un poco De basura Pero bueno Ya mejor No avanzamos No inventes No mames Ya viste Hay un machete Vámonos 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 De aquí Hay unas mamadas Hay machetes Y quien sabe Hay tanta mamada Se los juro Se los juro No mames No mames No mames A ver Si alguien de ustedes Me puede decir Como por qué carajos Al fondo de la cueva Hay machetes ¿Me pueden explicar eso? Esperen que sea Algún gente descorrecta Gente sacrificada Algún ritual O a lo mejor Es el arma De algún homicidio ¿Quién sabe? No lo sabemos Pero seguimos Seguimos avanzando Y bueno En este momento Ya vamos de regreso Ya vamos corriendo Toda la banda Recuerden que Si quieren saber Las rutas O si quieren saber Más sobre Acerca del senderismo Montañismo Síganme En Instagram Yo Sheufor Facebook Yo Sheufor O aquí en el canal De YouTube Yo Sheufor Sale También les dejo En la descripción Y les voy a dejar La ruta Que nos armamos En este momento Las cuevas Para que las visiten Y bueno No se les olvide Seguir Allí a montañismo Urbano Pues bueno Para que sigan Viviendo Todas estas aventuras Los dejo Hasta la próxima No se les olvide No se les olvide